En las madrugadas se realizaron operativos por bajas temperaturas, Miguel Jaso nos tiene el reporte. En alerta es cómo se mantienen las corporaciones de emergencia y rescate ante la entrada del Frente Frío número 30 a Nuevo León. Por ello, desde la noche del jueves y la madrugada de este viernes, elementos de la Cruz Verde, Cruz Roja, Protecciones Civiles de Monterrey y del Estado realizaron diversos operativos para atender y trasladar a personas que pese al frío duermen en las calles del centro de Monterrey. Uno de los puntos visitados por las autoridades fue el hospital de zona, donde brindaron alimento y bebida caliente a familiares de pacientes que en ocasiones trasnochan la mayor parte de su tiempo a la intemperie. Posteriormente recorrieron diversos puntos del primer cuadro de Monterrey para brindar atención médica a decenas de indigentes que lamentablemente duermen en la calle, pese a que la temperatura sea de cero grados. Algunos de ellos aceptaron la oportunidad de trasladarse a uno de los tres albergues habilitados por el DIF de Monterrey. Las autoridades informaron que hasta la mañana del viernes el porcentaje de ocupación era del 60%. Señalaron que debido a los pronósticos realizarán más operativos durante el día para brindar atención a las personas que deambulan en las calles y si así lo desean, ser alojados en los albergues, incluyendo el de la Cruz Roja Metropolitana en la Colonia del Prado. Recomendaron a la población tomar las medidas de prevención adecuadas para evitar enfermedades respiratorias. Con imágenes de Jonathan Martínez, Miguel Jaso, Noticieros Televisa.